Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Assassin's Creed Valhalla, continuamos, estamos en Revenstorp, estamos en nuestra aldea y ya como Jarls, vamos a ver el desenlace del juego y las misiones de Tecla, como siempre, como de costumbre, vamos a la sala de decisiones, seguro el pobre se queda... Randby y yo hemos puesto fin a su matrimonio, lamento mucho oír eso, no lo hagas, nos profesamos un gran afecto, pero el amor no era la base de nuestra unión, tan solo nos juntó un acto de paz, estábamos comprometidos desde antes de conocernos y aunque intentamos resolver desavenencias y encontrar amor en las diferencias, no fue posible, por lo tanto hemos disuelto nuestro lazo para poder seguir creciendo dentro del clan, entonces me alegro por los dos y por el resto en lo que nos concierne, este sitio no sería igual sin vosotros Pobre Sigurd, la verdad es que no me gustó como ha dejado la historia de Sigurd Me alegro de verte Ah, ya lo dices, ya Ven aquí Ya no hay problema Ahí Quiero ver el mapa de las alianzas Este nos queda Hamshaer Hamshaer El último bastión de los sajones Y muy bien protegido El rey Alfred se prepara para la guerra Encontrarás mucha resistencia ¿Cómo Alfred? ¿Está allí el Jarl Woodrum con sus hombres? En efecto Uva y él han reunido un ejército importante y se preparan para atacar a Alfred muy pronto Si apoyamos su asalto, Inglaterra caerá ante nosotros Será una tierra pagana para que los dioses campen a sus anchas Entonces vamos a ir por Alfred Tienes que haber aprovechado y haberlo matado cuando lo podíamos Iré a Hamshaer y hablaré con Woodrum Manda emisarios a los aliados para que se reúnan en el Támesis, en la frontera del condado Lo haré Que los dioses participen de esta victoria final Allá vamos ¿Qué ocurre? Eivor, no debes partir No vayas Las señales, los augurios lo dicen a gritos Si te marchas, hallarás tu final Habla claro, Valca ¿Qué has visto? He esparcido los huesos He removido vísceras de bestias Y en el vapor he presenciado el final de todo Aunque puedas ganar esta batalla Perderás la guerra Tu enemigo será tu amo Tu esperanza será tu pena Ese es nuestro destino Te lo agradezco, Valca Pero los hilos del destino ya están muy ajados para que yo los siga Esta batalla se la debo a mis amigos y aliados Así que la libraré Ve, entonces Ten cuidado Pero debes saber Que el hogar del que partes No será el mismo a tu regreso Eivor Ya te has despertado La barca esta Sí La niebla ha desaparecido Puedo contarte lo que he visto ¿Quién es Gadban? ¿Uno de nosotros? Esto de Valca no me gustaba Que mal Sería un chiste hacer un viaje largo allí ¿Va a morir Eivor ahí? ¿En la batalla esa? Hostia 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 Uff No lo vemos por última vez A Wiccan Soy por los Tupos La batalla final Las rocitas Las rocitas Muchas gracias Están todos Están todos Están todos Todos los aliados Ahí A ver ¿Quién me encuentra? Estoy llegando a Berham En las tierras De Alfred Espero que Gudrun Tenga un buen plan ¿No tan hombre? ¿Gurgur no fue el que no quiso apoyarme? dijo estaba lo que no sea gente Toma. La paz aquí es delicada. Ambos ejércitos están inquietos. ¿Derramasteis sangre? No. Tomamos Berham sin oposición. Los sajones están con su señor, igual que nosotros estamos con Gudrun. Entonces este fuerte no es una muestra de su ambición. ¿Gudrun planea negociar con los sajones? Si puede alcanzar la paz sin combatir, sin duda lo hará. ¿Y crees que es probable? En este preciso momento están reunidos en la iglesia, hablando en círculos. Ven, te llevaré con él. ¿Con quién está reunido Gudrun? ¿Con Alfred? Así es. El rey de los sajones occidentales se muestra dispuesto a negociar. Parece que está a la defensiva. Gudrun debería tener cuidado. Alfred es más mentiroso que Loki. Gudrun no nació ayer, Eibor. Alfred tampoco. Si ha venido, sin duda es porque le conviene. Entonces aconsejanos. Apoya a Gudrun. Que vean nuestras fuerzas. El rey pronto se mostrará humilde. Créeme. Manchitazo en la cabeza. Tomamos esta ciudad como si fuese un pajar. No me pongas a prueba, rey elfo. Tu despliegue de fuerza ha captado mi atención, Gudrun. Pero acordamos unas condiciones. ¿Qué más quieres? La corona de Wessex. Wessex ya tiene un rey. Y cuenta con el apoyo del Todopoderoso. El tuyo es un sueño febril, Danes. No tenemos que pedirlo, Gudrun. Lo tomaremos. Igual que hemos tomado todos los reyes de Inglaterra. Ah, Eibor. Nuestra arma Roma regresa, señor. Os he dado todo lo posible. Un dengle por abandonar Bergham. Hicisteis un juramento sobre la cruz y ese martillo pagano. Y cuando volváis corriendo al cuchitril del que habéis salido, soltaremos a vuestros hombres. Si vuelves a abrir la boca, le echaré tu lengua al cuervo de Eibor. Se habrá quedado con hambre al comerse tu verga. Así no vamos a solucionar nada. Si Gudrun os ha dado su palabra, sin duda la cumplirá. Abandonaremos la ciudad. Tenéis un día. No sigáis poniendo a prueba la paciencia del rey, o tomaremos Bergham por la fuerza. Y si dudáis de mi convicción, el río Eibor baja teñido de rojo a su paso por Ufentún, con la sangre de vuestro paisanaje. Su comandante, ¿qué gritaban los hombres cuando murió? ¿Uya? ¿Uva? Sí. Eso era. No olvides que tienes mi plata. Y espero tu honor a cambio. Esperaré las noticias de vuestra retirada en Chippenham. ¿Otra uva? Uva ha muerto. No puede ser. Por los dioses, voy a despellejar a ese sajón como sea cierto. Alfred habla con lengua de serpiente, pero en nada le beneficia si es mentira. Cuando llegue la noticia al campamento, no quedará ni un sajón con vida. ¿Lo juráis sobre la cruz? No tengo ninguna intención de amedrentarme ante esa rata. Ahora más que nunca, me haré con su trono y con su cabeza. En Winchester, Alfred me utilizó y me dejó a un lado. Que el traidor sea ahora traicionado. Reduciremos a cenizas esta aldea. Después nos ocuparemos de Alfred. Están peleando. Parece que mataba a Uva, digo... No hay signo de mucha paz, la verdad. No hay signo de mucha paz. Están peleando por estos. ¡Uuuh! ¿Y esto ? Se puede ver nada. Ah, saquean. Parece saquean. La venganza blana vuestras espadas. ¿y la entrada? ahora que es un tonterías ahora que va a entrar a la sierra no entiendo tío ¿qué hacéis aquí a hablar esto? ¿hace falta hacer esto al final del juego? ¿está andando encima de la ya es tarde nuestros dioses han hablado con astucia y quieren guerra Inglaterra es nuestra ¡incendiad, verga! bueno, ¿estás quemando? ¿hay una llave dentro? ¿no? ¿Eso no es, eh? Hostia, que río, ¿no? Hostia, ya hay para acá la cofre. El coro no está. Ya había saltos guapos en el juego y hacer esta tontería ahora aquí. No entiendo nada. No entiendo nada, eh. Esto es una porquería, tío. A ver. Sinceramente. ¿Cómo llega el torre a Nese? ¿Cómo llega hasta allí? Creo que aquí no es, eh. Pero eso es saqueo. Es que esto no tiene que ser. ¿Por qué no me estoy liando? Va a tener mis soldados aquí. ¿Tú qué haces aquí? ¿Tienes algo ahí arriba? No hay nada. No hay nada, eh. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. ¡Métano en el Valhalla! ¿Qué pasa aquí? ¡No dejéis nada en pie! Aquí será mejor el quemar, no robar. Por si aquí entiendo robar. ¡Métano en pie! ¡Métano en pie! A ver si me lo ponen, es que es ininflamable. Que la venganza blanda vuestras espadas. Hoy sus oraciones no hallarán respuesta. Debemos buscar a Soma. No nos perseguirán mientras tengan incendios que seguir. Hasta Soma. Juntos entendid tus pecados. Teneos firme. No perdáis los nervios. Hemos arrasado este lugar, Soma. Buen trabajo. Ahora partamos. Al este de aquí hay unas ruinas en el bosque. ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Vamos! Me van andando. ¿Dónde? Este es el lugar con el último máster. Están fuertes. No tanto. Afinados como un ratón. A ver si. Espudo. Por su sangre derramada. Oh! Viaje. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Cómo dan todos estos soldados aquí? ¡Nos hemos enviado a todos con su dios! ¡Sigamos avanzando! ¡Están ansiosos por ir con su cre... Falta gente igualmente ahí, ¿eh? No solo uva... Descansemos aquí un momento. Ahora cuéntame qué sabes del rompedor de anillos, ese troll débil y retorcido. Alfred es un zorro ladino. Parece frágil, pero recurre a su fuerza interior. No será fácil desalojarlo. La furia guiará a mi ejército y mi clamor. No será suficiente. Hay que hallar su punto débil. Lo sé, por eso te he llamado. ¿O acaso rehúyes la oportunidad de enterrar al rey Sajón? Para rechazar un plan antes debo irlo. Alfred mencionó Chippenham, un aldeorrio de ovejas y campesinos. ¿Y por qué Valle y no a Winchester? Vuestros exploradores deben de saberlo. Son los mejores de Inglaterra. Por una fiesta sagrada. Una misa cristiana sajona. Alfred se templará al calor de una hoguera mientras uva yace frío en el campo. He pedido a mis aliados que nos acompañen en esta batalla. Pero debo saber a dónde enviarlos. ¿Es Chippenham nuestro destino? Lo es. Pero también necesitaré a mis hombres. A los rehenes que tomó Alfred. Si existe alguna posibilidad de salvarlos. Hoy no perderemos a más amigos. ¿Dónde están retenidos? Más adelante, al otro lado de este bosque. Lo llaman el sitio de Hampton. Soma, ve al norte, al Támesis. Y guía a mis aliados al sur. Ya deberían estar reunidos. Lo haré. Reuníos en el río que atraviesa Chippenham. Los demás acamparéis allí. Una vez te llamé Ceba Cuerpos. En Porchester eras impetuoso como Thor. Te has convertido en todo un líder, Eibor. Todavía falta mucho, Gudrun, antes de poder descansar con un cuerno en la mano y canciones en el oído. Si Uba ha muerto, aplastaré el cráneo de Alfred con mis propias manos. No podemos obcecarnos con eso, aunque sea cierto. Si queréis el trono, deberéis actuar con estrategia. O con ira sangrienta. Perseguiré a ese Alfred hasta la saciedad. La sed de venganza arde en mí. Un hombre sabio me enseñó a no lanzarme a la desesperada. A aparecer cuando nadie lo espera y atacar con pesteza. ¿Ahora blandes mis palabras contra mí? ¿Matalobos? En mis peores momentos las he seguido a rajatabla. ¿Ha regresado contigo? Es una larga historia. Dejémosla para otro momento. Sin un gobernante fuerte, Wessex será una tierra difícil de domar. Casi hablas como si lo respetaras, Eibar. Al fin he comprendido lo difícil que es liderar, Gudrun. Es algo que se entiende cuando tienes en tus manos algo tan frágil. Vamos. Está todo salado. Muy bien. Podemos ir a hurtadillas para no alertar a los guardias. No, no, ahí están los guardias. Hola. Eso no me lo esperaba. No tengo flechas. No tengo flechas. A verle, engote. Esta. Este no. Ya, pegamos, unos viajes de... Uy. No. Por los lados. Para otro lado. ¡Ah! Un tramo ahí, ¿eh? Voy a tirar a Daneses. ¡Toma! Minas flechitas. Gusto. Toma. 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 ¡No! ¡No! ¿Esta no es esta? Podemos ir a Hurtadillas para no alentar a los guardias. Pero también puedo arrasar este lugar con mi situación. Seguiré tus instrucciones. ¿Verdad? ¿Veis a vuestros hombres? No. ¡Dios al sigilo! Estos aforos no merecen compasión. Lavaré mi hoja con su sangre. ¡Entretened a esa rata! ¡Yo caerá! ¡Hitme! ¡Interesante movimiento! ¡Sandra a fordén! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Ada! ¡La llave! ¡Ah, eso está! la cadena en el río luego de romperla hasta un poco no llego hay un tesoro aquí vamos a llegar a los faenes ¿estáis con Gudrun? si, liberanos y lucharemos junto a vosotros me mando de primero ya vamos a salir ahora mataré a todo sajón que me haya escupido tendrás la ocasión de hacerlo pero no seas imprudente primero aléjate de aquí hemos acampado cerca de Chiber lo pagarás lo pagarás por agotamiento nena ¡ahí! que nombres te dije que Gudrun no nos abandonarías más por favor te doy las gracias reuníos con vuestros paisanos bien la llave la llave son vuestros hombres esta noche nos cenaremos con el compañero hay un campamento al norte de Chipenal y de allí mientras pueda matar a unos cuantos sajones no me importa donde luchemos están todos ¿no? bien no me lo agradezcáis Gudrun seguiremos hablando cuando estemos a salvo bien Gudrun aquí estamos a salvo hablemos Gudrun aquí estamos a salvo hablemos Gudrun ¿deberíais ir al campamento con vuestra gente? un ataque sorpresa exige preparación tu coraje tu liderazgo Eivor esto se te da bien has madurado mucho desde la última vez que hablamos fuisteis justo al juzgarme Gudrun por muy duro bien soldado ¿es de los nuestros? ¿cómo está tu hermano Sigurd? vive pero ha cambiado aunque ahora es libre del tormento de Fulke al menos eso es una victoria ¿merecerá la pena todo esto? todo cuanto hemos hecho todo cuanto hemos sacrificado por conquistar esta tierra a veces sueño con surcos de tierra negra como el hollín y vástagos sangrientos que emponzoñan nuestro futuro confiemos en que nuestro modo de vida sobreviva nuestro destino está hilado pero nuestros actos lo forjan hasta la batalla final te esperaremos en el campamento fin de un reino completado utiliza esta habilidad inventario no puedo, me falta el titanio me lástima la botella final y la botella final, ¿cuándo tenemos que hacerla? un chip bien, lo dejo vale, pero no, el sitio donde tengo que ir es algo raro, ¿no? ¿perdó? otro, pero vamos ya, ¿no? vale, le tenía que dar algo firmizado al asalto vale, vale, vale ¿no? no, no esto es bueno, la lección de Wichester fija que no hemos hecho la atalaya muy mal ¿y ahora qué? vamos a ir a la aldea nuestra es muy raro todo, ¿no? a veces han saltado misiones, es decir que no te salta, que se queda como bugueado vemos que un poco es ya justo al final que se me bugue vamos a hablar con Ratby a ver si nos dice algo del mapa el Sibur tiene tiempo mi amor quiero ver el mapa de las alianzas ¿y qué pasa? no me gusta nada he cambiado de idea ¿cómo he cambiado de idea? ¿qué dices? bueno, pues no sé realmente muy bien lo que ha pasado aquí ¿por qué no me sale la misión directamente ya? así que lo voy a cortar el vídeo este aquí averiguar ahí que ha pasado y si debo repetir la secuencia bueno, repetiré a ver lo que sucede espero que os haya gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo si os ha gustado este vídeo suscribíos al canal para más espero en el próximo hasta pronto si os ha gustado este vídeo